Continuamos aquí en Panorama Digital, muchísimas gracias y un punto muy importante para el tema de estrategia en redes sociales son los famosos hashtag y trending topics. Para eso está Miguel Sazueta con nosotros que nos va a platicar sobre, ya habíamos visto la semana pasada que es un trending topic, el día de hoy vamos a comentar con él sobre los trending topics más importantes de la semana y cómo nos fue Miguel, platícanos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto Miguel, me acompaña también el señor Francisco Stanley. Saludos Francisco. ¿Qué tal, cómo estás Miguel? Miguel, cuéntanos Miguel, ¿cómo nos fue en esta semana? ¿Cuántos trending topics tuvimos y cómo se posicionaron, por favor? Sí, mira Luis, aquí hay una cosa muy importante que pasó en la semana, por causa de los Juegos Olímpicos, los trending topics que pusimos no pegaron tan fuerte, os voy a mostrar qué fue lo que pasó. Pusimos, pusimos seis o siete durante la semana, pero no se pegaron, no pegaron, no bajaron a los primeros lugares. Tuvimos en lugar seis, lugar dieciséis, lugar veinticinco, en el primer lugar tuvimos uno y a nivel mundial tuvimos uno en el lugar diecinueve. Ok, a ver, explícanos nada más, tuvimos un trending topic, ahí que en tu pantalla, como lo que nos estabas mostrando, que alcanzó el lugar número seis en México, ¿cierto? Sí, el lugar número seis, se puso más o menos como tres, cuatro horas y empezó a lo que es bajar a siete, ya se fue quitando hasta que desapareció. ¿Y me escuché bien? ¿Uno en primer lugar? Sí, tuvimos uno en primer lugar, duró bastantes horas y llegó a tener un lugar en la lista mundial del diecinueve, ahí estuvimos posicionados durante un buen rato. Muy interesante, ¿no? Alcanzar un número diecinueve a nivel mundial, pues es, yo creo que, pues un alobador importante de estar, pues generando contenido dentro de la red que es Twitter, ¿no? ¿Cuántas cuentas, Miguel, estuvieron participando para generar estos trending topics y con qué frecuencia estuvo la gente participando? Fueron bastantes las cuentas, para que un trending topic se posicione o un hashtag se posicione, tienen que ser bastantes, bastantes cuentas para que participen. Aquí les voy a poner una recomendación. Aquí lo que yo les pido a las personas cuando me van a ayudar, por ejemplo, o que van a participar, puede ser por un golpe de suerte el hecho de que se posicione un hashtag en trending topic. Puede ser por un golpe de suerte, o puede ser, por ejemplo, que estemos en el lugar indicado con las personas indicadas aventando lo que es el hashtag, ¿no? Para que se pegue. Aquí yo creo que son, no tanto las personas que tuitean los tweets, lo que hacen que una cuenta o que un hashtag se pegue por trending topic, si se fijan, aquí lo que sirve son las personas que han retweet, las que comparten, porque si llegamos a más personas y a más cuentas, ¿no? Otra de las cosas que voy a comentar es como una recomendación. O sea, ser famoso no genera un tweet. También es decir, ser un famoso y que tenga algo importante que decir, o algo importante que haga para que se pegue lo que es el hashtag. Y lo último, pues, los tweets son esporádicos, son tendencias o hashtags que se ponen. Y si llegas a los primeros lugares, hay que aprovecharse de ellos para poder hacer que más marcas o más personas empiecen a sacar sus productos y empiecen a estar jugando con la palabra. El nivel de interacción, ¿no, Miguel? El nivel de interacción es muy importante con la gente. Oye, ¿cuál es tu cuenta de Twitter, por favor, para que la gente también te siga? Mi cuenta de Twitter es arroba y Miguel Sasueta. Y, bueno, pues, Miguel, estaremos platicando la próxima semana, la próxima cápsula sobre esos trending topics que se van sumando, que se van ahí posicionando de manera importante para que las marcas también los tomen en cuenta y se acerquen con nosotros en Panorama Digital y podemos trabajar en conjunto. Muchísimas gracias, Miguel. Te mandamos un fuerte saludo. La semana pasada te hablé sobre el impacto que han tenido los blogs en el mundo digital y de cómo han revolucionado algunas de las tareas cotidianas que llevamos a cabo las mujeres, como por ejemplo la maternidad. Sin embargo, también te dije que este no es el único tema que puedes explotar y, como lo prometido es deuda, hoy te daré algunos consejos y tips para emprender tu propio blog en Internet. Antes que nada, quiero comentar que lo primero que debes tener claro son dos cosas. Uno, que quieres tener un blog. Deben nacerte las ganas y tener la energía, así como el tiempo necesario para dedicarle a esta actividad digital, ya que conforme vaya evolucionando te irá exigiendo en diferentes niveles. Y dos, saber de qué quieres hablar. Debe ser un tema que te apasione y del que conozcas para que tu actividad sea más placentera. Toma en cuenta que un blog es demandante y que toma tiempo para despegar, así que amar lo que hace será la clave para perseverar. Ya más en materia, lo primero y más importante es ofrecer un contenido de calidad. Piénsalo así. Existen tantos sitios web hablando de lo mismo que el contenido que no aporta es simplemente ignorado por millones de usuarios. Así que si quieres ser una referencia, debes entregarte a generar contenido útil y verídico. Incluso si el tema está sobreestudiado, siempre habrá espacio para una aportación más cuando ésta sea auténtica y confiable. Por otro lado, siempre, siempre se agradecerá que sepas redactar. Y esto no es exclusivo para los blogs de texto. Incluso si haces video, debes redactar tus ideas y compartirlas de forma clara y directa. Si no eres el mejor en ortografía y redacción, puedes valerte de técnicas muy fáciles y sencillas para no errar en estos aspectos. Por ejemplo, mantener frases y párrafos cortos, así como eliminar palabras y expresiones redundantes. Si tienes dudas sobre cómo se escribe o qué significa alguna palabra, búscala en fuentes confiables antes de publicar tu post. Otro punto fundamental es interactuar con el público que va siguiendo tu blog. Debes aprovechar sus comentarios y opiniones para detectar tanto sus gustos como necesidades y así canalizar tu contenido a ello. No te estoy sugiriendo que hagas todo lo que te pidan, sino que conozcas a la gente que te sigue para que sepas exactamente qué ofrecerles en tu siguiente contenido. Y así vayas cosechando un público cada vez más grande. En este punto, también te quiero recomendar la interacción con otras blogueras más experimentadas que tú. Escúchalas y toma en cuenta los consejos que te parezcan útiles para nutrir tu crecimiento dentro de la web. Finalmente, nada de lo anterior será posible si no difundes tus contenidos correctamente. A pesar de que existen algunas herramientas muy recomendables y sobre todo especializadas, quiero decirte que las redes sociales son una de las primeras y mejores plataformas para dar a conocer tu nuevo contenido. Pero para evitar que todos los comentarios sean de tu tía o de tu abuelita, puedes valerte de grupos enfocados o afines a los temas que abordas para invitarlos a conocer tu blog y participar en el mismo. Siempre que cuides no generar spam para que el efecto sea todo lo contrario. En fin, estos son solo algunos consejos básicos que te ayudarán sí o sí. Poco a poco descubrirás lo mucho que va valiendo la pena cada hora que has invertido en tu blog. No solo por la satisfacción personal de verlo realizado, sino por la oportunidad que estarás brindando a otros de compartir contigo e identificarse con tu contenido. Después de todo, este intercambio a través de la web ya es parte de la cotidianidad de toda mujer digital. Cuéntame por favor tu experiencia como bloguera en nuestras redes sociales usando el hashtag Abriendo la Conversación. Y síganos por supuesto en arroba Panorama Fórmula y arroba Lili Lop TV en todas las redes sociales. Yo soy Liliana López y te veo muy pronto con mucho más en Panorama Digital. ¿Qué tal Luis Miguel? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos a esta cápsula de Mercatitlán. Yo soy Juan Lombana y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esta red social que le encanta a todo el mundo. No me dejarán mentir, seguramente ustedes también aman esta red social. Y sí, estoy hablando de Instagram. Hace dos cápsulas estuvimos hablando de cuál era la verdadera, el primer propósito de cada una de las redes sociales. Y el día de hoy vamos a hablar de Instagram que es una red social increíble. Es una red social muy padre, muchísima gente la usa. Yo la uso muchísimo. Si ustedes no la usan, los invito a que la usen. Y los que la usan, les va a encantar. Les va a encantar la cápsula del día de hoy. Porque la cápsula se trata de cómo hacer que más gente te siga en Instagram. Cómo aumentar tus followers o tus seguidores en esta red social. Lo primero que tenemos que entender es que esta red social, Instagram, es una plataforma de reciprocidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, como dice el viejo dicho, dando y dando pajarito volando. Es decir, si tú das más likes, si tú sigues a más gente, vas a generar que muchísima más gente te dé like y también te siga. Este es el secreto que te va a conseguir más followers en Instagram. Simplemente interactuando tú con más gente, poniendo comentarios a las personas que sigues, siguiendo a más personas, dándole like, dándole me gusta a las personas que sigues. Entonces, ellos van a confiar en ti, evidentemente, y vas a crear esta reciprocidad para que ellos también interactúen y tengas más likes y tengas más me gusta y tengas más comentarios y tengas más seguidores. La reciprocidad es la base de todo. Ahora, si eres una marca, si eres una empresa y tienes una cuenta de Instagram, te voy a dar cinco pasos. Cinco pasos que puedes aplicar hoy mismo para comenzar a elevar los followers, los seguidores que tú tienes en tu cuenta de Instagram. El número uno es identificar a tu público objetivo. ¿Quién es la gente que quieres que te siga? ¿Son personas que les gusta cocinar o personas que hacen deporte? Número dos, ¿en dónde están esas personas? ¿Qué tipo de cuentas siguen las personas que quieres que te sigan? ¿Siguen cuentas, por ejemplo, siguen a la cuenta Cocinando con México? ¿Siguen a la cuenta Fitness Deportes MX? ¿Cuáles son esas cuentas? Número tres, crear un plan de contenidos parecido al de esas cuentas. Si yo quiero que me siga gente que cocina y veo que esas personas están siguiendo a Cocinando con México, si es que por decir una cuenta que probablemente no exista, entonces tengo que ver qué tipo de estrategia están siguiendo estas personas, qué tipo de fotografías suben de comida, de recetas, si son videos. Y tengo que crear una estrategia de contenidos para poder ofrecerle valor a las personas que me están siguiendo. El número cuatro es no nos quedemos en Instagram. Si queremos crecer nuestra base de seguidores, hay que darles más que solamente fotografías y en nuestro perfil de Instagram podemos colocar la liga, el enlace a nuestra página web. Háganlo y eso también va a hacer que las personas sepan más de ustedes que solamente sus fotografías. Y la número cinco, analizar y optimizar. Ir aprendiendo de cuáles son las cosas que más les gustan a las personas que nos siguen y las cosas que menos. Si hoy subí una fotografía de una pizza y tuvo 100 likes y mañana subo una fotografía de un sándwich y tiene 500 likes, evidentemente ese es el camino que seguir. Y aprendiendo a medir evidentemente estas tendencias y qué es lo que les está gustando más a la gente y a mis seguidores, es que vamos subiendo y subiendo y subiendo en nuestro número de seguidores. Entonces estos son todos los tips. Recuerden, lo más más importante es entender que Instagram es una plataforma de reciprocidad. Yo soy Juan Lombana, esta es la cápsula de Mercatitlan y me pueden encontrar en Twitter como Juan G. Lombana, en Snapchat como Juan G. Lombana o en mi página de internet mercatitlan.com Muchísimas gracias, regresamos.